Guachapuguito Me llaman todos Porque no tengo padre en mi madre Solo y solita me habría criado En este yermo del altitango Guachapuguito me llaman todos Porque no tengo padre en mi madre Solo y solita me habría criado En este yermo del altitango Que voy a ser, soportaré La malda vida que estoy llevando Uy, 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 siempre diré Buscando a mis perdidos padres Que será pobre hay de mí Si eres divino, leal Sáname de tu orfandad Pago mi corazón Que será pobre hay de mí Si eres divino, leal Sáname de tu orfandad Él pagó mi corazón Por eso cuando la noche llega Mi voz doliente en el levo al cielo Mis tiernas alas agitan viento En busca de mis perdidos padres Por eso cuando la noche llega Mi voz doliente en el levo al cielo Mis tiernas alas agitan viento En busca de mis perdidos padres Que voy a ser, soportaré La malda vida que estoy llevando Uy, 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 siempre diré Buscando a mis perdidos padres Que será pobre hay de mí Si eres divino, leal Sáname de tu orfandad Él pagó mi corazón Que será pobre hay de mí Si eres divino, leal Sáname de tu orfandad Él pagó mi corazón Música 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 Música